Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Listos para la clase? Ya, por aquí ya toca. Ya estamos preparados. Excelente, excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Primero haciendo un pequeño repaso sobre lo que aprendimos el día de ayer. Quizás, Víctor, podría dar un resumen de lo que usted aprendió el día de ayer. El día de ayer no asistí, no me pude conectar y no he visto el video todavía. Ah, bueno, de acuerdo, muy bien. Leonel. Hola, sí, estuvimos viendo lo que era la ley de Bitcoin. Estuvimos viendo los artículos, ¿verdad? Entonces, estuvimos discutiendo ahí cada uno de ellos. Entre otras cosas que vimos también, la diferencia entre usar el Lightning Network y la red Bitcoin. ¿Verdad? Que una, pues, una se mueve más lento que la otra al momento de los pagos. Sí, sí, correcto. En efecto, sí es. Y luego, pues, lo que vimos lo que era la inversión. Vimos un historial de los precios de los Bitcoins. Es lo que recuerdo que seguimos viendo, ¿verdad? Excelente. De los que se están incorporando ahorita, Jorge, algo que agregar a lo que vimos el día de ayer. El micrófono en silencio, o Jefferson. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar. Solo voy a silenciar los micrófonos. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. De acuerdo. Muy bien. Vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el tema de inversión. Vamos a hablar de Bitcoin como inversión. Y vamos a tocar el tema de trading también. Así que, en este momento, les voy a compartir mi pantalla. Solo denme un momento, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? ¿Cuál podría ser una estrategia de inversión? ¿Cuál podría ser una estrategia de inversión? Hablábamos de que Bitcoin, acá creo que en esta lámina nos quedamos, es una inversión de muy alto riesgo porque es un activo volátil. El día de hoy, Bitcoin puede valer $19,000, el día de mañana puede desplomarse a $17,000, el próximo lunes puede valer $21,000. Entonces, todo esto es algo que hay que tomar en consideración a la hora de invertir en Bitcoin. Ahora, ¿cuáles son las diferentes estrategias de inversión? Les quiero hablar un poco de una celebridad en el mundo de Bitcoin. Y el nombre de esta persona es Michael Saylor. Él es una celebridad en el mundo de Bitcoin por su estrategia de inversión en Bitcoin. También es una persona que da muchas charlas acerca de Bitcoin y los beneficios de la tecnología de Bitcoin. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes alguna vez han escuchado de Michael Saylor? No, de mi parte no. En mi caso es primera vez que lo escucho. Primera vez, ok, muy bien. Entonces, Michael Saylor es un billonario, una persona billonaria. Tiene una fortuna de sus empresas que ha creado en el transcurso de su carrera profesional. Y se encontró con la situación que nos enfrentamos, él comenta en la historia, cuando habla acerca de esa estrategia de inversión en Bitcoin. Bueno, de el problema con la inflación que se logró comenzar a ver en el 2020, cuando fuimos afectados por la pandemia. Y nos encerraron básicamente, ¿verdad? Estuvimos encerrados por varios meses en nuestras casas. Y esto es lo mismo alrededor del mundo, como ustedes ya saben. Y lo que comenzaron a hacer los diferentes gobiernos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, es imprimir dinero. Y el problema con la impresión de dinero es que genera inflación. Por lo general no ocurre de inmediato, sino que ocurre en el transcurso de meses, ¿verdad? Cuando ese dinero entra a la economía. Entonces, Estados Unidos lo que hizo fue imprimir mucho dinero y luego brindar subsidios a la gente del dinero que habían impreso. Entonces, esto afectó básicamente. Y es uno de los grandes motivos por el cual estamos viviendo esta horrible inflación alrededor del mundo. Básicamente la gente, no sé si ustedes tienen familiares allá en Estados Unidos o amigos, la gente allá en Estados Unidos, mucha gente dejó de trabajar. No querían trabajar porque era más rentable quedarse en casa y recibir los subsidios del gobierno. Entonces, se visualizó este problema que básicamente el dinero no iba a valer lo que valía en ese momento. La inflación iba a crecer de un 2%, que es lo que está acostumbrado Estados Unidos a tener esos niveles de inflación a los porcentajes que estamos viviendo actualmente. Así que esta persona tomó una decisión drástica, ya que tenía 500 millones de dólares básicamente en efectivo en su empresa. Una empresa que se llama MicroStrategy, una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos. Es una empresa pública donde, por ejemplo, cualquier persona puede comprar acciones de esa empresa. Entonces, tomó una decisión de invertir esos 500 millones de dólares en Bitcoin. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Voy a mostrar. A ver, solo en un momento. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, se pueden. Sí, se pueden. Muy bien. Este es el precio de las acciones de MicroStrategy en este momento. Como les comentaba, es una empresa muy poco conocida a nivel mundial. Sin embargo, es una empresa que genera 500 millones de dólares anuales. Entonces, básicamente, el precio de sus acciones se cotizaba en los... Aquí sí pueden ver el precio acá. En 133 dólares en los años del 2018, 2019. Y por aquí se tomó la decisión de invertir en Bitcoin. Cuando se invirtió en Bitcoin, esto causó gran demanda por las acciones de esta empresa debido a que la mayoría de empresas... no la mayoría de empresas, pero gran parte de instituciones de inversión en Estados Unidos no pueden invertir directamente en Bitcoin. Entonces, pero sin embargo, saben los beneficios de invertir en algo como Bitcoin. Así que, bastantes de esas empresas comenzaron a invertir en la empresa MicroStrategy. se incrementó su demanda y básicamente esta empresa ahora es... se llegó a cotizar, llegó a triplicar sus acciones a 1034,31. El valor de sus acciones a 1034,31 en el 2021. Y ahorita se ha desplomado obviamente por los precios de... de la caída del Bitcoin. Sin embargo, aún sigue mucho mejor como estaba antes en los años anteriores, ya que ahorita está en 209, 212,26 y antes no subía de los 100, 130, 140 dólares. Ok. Les comento acerca de eso porque, como les repito, esta es una estrategia de inversión. Entonces, Michael Saylor habla del motivo de por qué invirtió en Bitcoin en su empresa y ese fue uno de los grandes motivos por el cual se decidió invertir en Bitcoin en ese momento. Entonces, ¿cuál es la estrategia de inversión de MicroStrategy? Esto que les voy a mostrar en este momento. Básicamente se resume en comprar y hold Bitcoin. Comprar y tener el Bitcoin. No para trading. La empresa no hace trading. Es comprar un activo que va a incrementar de valor a largo plazo y eso es a lo que se le apunta. Entonces, esta es la estrategia de inversión. Veamos alguien que me ayuda a leer los puntos acá. ¿Qué? Convierta su fiat flujo de efectivo tesorería en Bitcoin tanto como creas que puedes. Convierta derivados fiat en Bitcoin efectivo si tiene bonos los venderá y los convertirá en Bitcoin. emitir deuda y convertir los ingresos fiduciarios en Bitcoin emita acciones y convierta los ingresos en Bitcoin. Financie su flujo de efectivo futuro y convierta los ingresos en Bitcoin. Ok. Sobre esa estrategia no sé si aquí quité esto no sé si tienen dudas de qué es exactamente lo que hacen. Sabemos que es fiat ¿verdad? El dinero fiat es por ejemplo si utilizamos dólares son los dólares si utilizamos euros son los euros si utilizamos pesos mexicanos son los pesos mexicanos si utilizamos bolívares venezolanos eso es el dinero fiat entonces convierta su dinero fiat flujo de efectivo tesorería en Bitcoin tanto como sea posible yo entiendo que nos está diciendo que todo lo invertamos en Bitcoin así es así es es correcto ok básicamente esa es la estrategia de esta empresa ahora acá mi intención con mostrarles esto no es para que ustedes hagan esto hay que entender la posición por ejemplo de alguien como él que ya es una persona millonaria que en realidad no está invirtiendo si se puede decir que está invirtiendo su dinero porque es su empresa pero por lo general es dinero de inversionistas que maneja en una empresa como esas entonces está invirtiendo el dinero de alguien más básicamente está convirtiendo a esa empresa en una empresa de Bitcoin pero habría un gran riesgo en eso ¿verdad? porque si invertís todo en Bitcoin y no tenés otra como algo guardados digamos si en un dado caso y el Bitcoin llega a bajar bastante tú pierdes también ¿verdad? sí correcto es como ahorita ¿verdad? esta empresa quiero mostrar también acá esta empresa tiene 130.000 Bitcoins que actualmente están valorados en 3.98 billones de dólares ¿ok? cuando el Bitcoin obviamente estaba en 68.000 pues es tres veces más que eso ¿verdad? estaba valorado como en 8 el doble el triple quizás como en 10 billones de dólares de Bitcoin ahorita porque se ha desplomado pues eso no tiene el 50% menos del valor del cual tenía en su momento obviamente es algo demasiado riesgoso yo sinceramente no le recomiendo a nadie que lo haga sin embargo es alguien que cree tanto en el Bitcoin que ha decidido tomar como esa estrategia de convertir todo en Bitcoin entonces se ha todo el flujo de efectivo en Bitcoin todo solamente se deja como lo que la empresa necesita para operar en el transcurso de un año y de ahí todo lo demás se convierte en Bitcoin él menciona también ha adquirido préstamos para comprar Bitcoin y este esa es básicamente la estrategia que sigue Michael Saker ahora ¿cuál es la estrategia que ustedes deberían seguir? definitivamente no vender todo y comprar Bitcoin ¿verdad? como les repetí al inicio creo que la estrategia seguir sería algo prudente algo que ustedes consideren que sea óptimo para el caso de cada uno de ustedes porque esta empresa puede hacer esto porque tiene flujo de efectivo es una empresa que genera 500 millones de dólares anuales es una empresa muy rentable que puede por ejemplo pagar sus deudas y dejar el Bitcoin sin tocarlo sin tocarlo por un periodo largo de tiempo sin tener que venderlo entonces no es si el precio del Bitcoin se desploma no es como que ellos se vayan a ir en bancarrota porque no tienen para pagar sus deudas simplemente pueden sobrevivir con el Bitcoin estancado sin hacer nada por un par de años tres, cuatro años y esa es la estrategia de inversión básicamente ahora si ustedes van a invertir en Bitcoin no inviertan todo su capital en Bitcoin ¿verdad? inviertan algo que ustedes puedan dejar ahí apartado por un periodo de tiempo sin que lo tengan que tocar digamos invierten si ustedes tienen mil dólares para invertir que esos mil dólares no sean los dinero que ustedes necesiten para comprar comida para comprar para pagar su alquiler o su hipoteca o su vehículo ¿verdad? que sea algo que ustedes puedan vivir sin eso muy bien no sé si hay dudas acerca de y como les repito esta es una celebridad en el mundo del Bitcoin por esa estrategia brusca de inversión y que todo el mundo dice bueno que es un fiel creyente en el Bitcoin yo no haría algo así pero es muy interesante ver algo así y obviamente cuando el Bitcoin se eleva obviamente todo el mundo lo celebra y cuando el Bitcoin se desploma todo el mundo dice ¿cuándo se van a ir a la quiebra? porque el Bitcoin se ha desplomado ¿verdad? ok no sé si hay dudas acerca de lo que acabamos de hablar preguntas no ok una consulta sí prácticamente prácticamente esa estrategia es para alguien que le sobre el dinero así es así es alguien que tiene suficiente capital para poder hacer una inversión como esas que es fiel creyente en las en Bitcoin y que sabe el valor que tiene Bitcoin al igual que ahorita o en el futuro o sea ahorita yo sé que vale tanto pero yo estoy seguro que esto va a incrementar de valor en tanto más otra empresa que también adquirió Bitcoin es Tesla ¿saben quién es la empresa Tesla? de vehículos eléctricos otra celebridad una persona que se llama Elon Musk es una celebridad en el mundo de la tecnología y también entonces él invirtió en Bitcoin y como que todo el mundo se puso a pensar invirtió no sé cuántos billones de dólares en Bitcoin pero varios billones de dólares en Bitcoin con su empresa Tesla y todo el mundo se emocionó y también comenzó a comprar Bitcoin y el precio se disparó de 30 mil a 50 mil en ese momento si no me equivoco y así entonces porque es algo bien especulativo muy bien entonces ¿cómo podemos hacer para invertir en Bitcoin el día de ayer estuvimos hablando un poco de eso en el manual que les compartí hay diferentes hay como unos pasos a seguir y lo que les voy a mostrar ahorita lo primero es unirse a un a un intercambio de Bitcoin a un exchange como por ejemplo Binance o como por ejemplo Coinbase y aquí se mencionan otros obtener una billetera Bitcoin sería el siguiente paso que esta puede ser Hot Wallet o puede ser Cold Storage como la que configuramos hace un par de días y por lo general cuando usted crea una cuenta en Binance o Coinbase ellos le proporcionan una billetera de donde usted puede almacenar su Bitcoin ok el siguiente paso conectar su billetera a una cuenta bancaria para que usted pueda fondear la cuenta que tiene con ese exchange o una tarjeta de crédito para poder comprar Bitcoin el siguiente paso obviamente es comprar Bitcoin hacer un pedido de Bitcoin y el último paso es administrar Bitcoin que va a hacer con ese Bitcoin lo va a lo va a usar para trading lo va a a hold va a usar la estrategia de mantenerlo mientras el precio incrementa de valor en El Salvador obviamente tenemos la opción de comprar Bitcoin gratis por medio de la Chivo Wallet y bueno adelante si eso apoya que mencionó la Chivo Wallet en el caso de que yo digamos tengo mis un dinero ahorrado no creo que muchos de nosotros tenemos un dinero a veces ahorrado entonces tengo yo ese dinero ahorrado pero en lugar de digamos tenerlo solo ahorrado que esté perdiendo su valor vengo yo y lo ingreso al Archivo Wallet y al momento de trasladarlo a Bitcoins eso significa que es como que yo esté comprando Bitcoin así es correcto en efecto eso es yo lo dejo ahí en Bitcoin y como eso va fluctuando verdad entonces me va a veces va subiendo a veces va bajando entonces eso significa que es como tener sus propios Bitcoins también o no pues no tiene su propio Bitcoin porque son del Archivo Wallet pero sí en efecto sí lo que menciona usted es correcto si usted pone dinero en Archivo Wallet y luego están en dólares ¿verdad? luego usted compra Bitcoin convierte los dólares a Bitcoin digamos que convierte sea en mil dólares usted convierte esos mil dólares a Bitcoin ahora tiene mil dólares en Bitcoin si el Bitcoin incrementa de valor un 10% sus mil dólares se convirtieron en mil 100 dólares porque incrementó un 10% se incrementaron en un 10% ¿verdad? usted tiene diferentes opciones puede mantenerlo ahí y seguir esperando que aumente o convertirlo de nuevo a dólares y sacar mil 100 dólares ah ok bueno ah gracias entonces sería una buena una buena manera de poder utilizar quizá los ahorros que tenemos esa es una opción sin embargo yo como como le repito no 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 recomiendo que ponga mucho dinero en Archivo Wallet porque es es este es difícil si usted tiene un problema ahí que le resuelvan aquí creo que varios compañeros han tenido situaciones con Archivo Wallet ok gracias mire una última podría mandarnos no sé el link perdón el link de la página que estábamos viendo sobre sobre la compra de algunos bitcoins que su precio ha dado un poco menor al precio normal que tiene sí correcto correcto sí correcto ok gracias sí con mucho gusto les envío el enlace de esa ese es un exchange por cierto que ya lo menciono acá es un exchange que se llama Paxful y básicamente uno entra ahí y le puede comprar bitcoin a a cualquiera de los usuarios que está vendiendo bitcoin y ellos lo venden y la una de las estrategias por cierto vamos a entrar sé que varios de ustedes les interesa mucho el tema de de trading porque es una forma de hacer dinero rápido también es una forma de perder dinero rápido así que es importante que sepamos los riesgos de trading de comprar en un exchange donde el precio está inferior como por ejemplo en Paxful ¿verdad? digamos que está inferior por 200 300 dólares digamos que para dar el ejemplo fácil yo compro bitcoin en 18 mil dólares en Paxful ¿verdad? obviamente no compro un bitcoin completo sino que compro decimales de ese bitcoin ok luego yo tomo ese bitcoin lo transfiero a otro exchange y en este otro exchange el dinero perdón ahora el precio es un poco mayor y lo puedo vender en ese exchange por ese precio mayor entonces ahí puedo obtener una ganancia del bitcoin que compré en un exchange a un precio inferior y lo convierto en otro exchange a un precio mayor por ejemplo si en Binance el bitcoin lo puedo vender en 18.500 ok si yo lo compré en Paxful en 18.000 entonces lo compro en 18.000 y llevo ese bitcoin a Binance y lo vendo en 18.500 ya gané 500 dólares en en un instante ese es un ejemplo pero también podríamos tenerlo para ver si más adelante aumenta correcto ese es como repito hay dos diferentes formas de hacer esto una es comprarlo mantenerlo verdad y no preocuparse si la moneda sube baja y la otra estrategia es el trading que es de lo que vamos a hablar a continuación ok veamos entonces lo siguiente tema de ya no sé si hay preguntas hasta el momento no ok bien continuamos entonces con nuestra presentación yo sí tengo una pregunta hola adelante adelante y de qué manera si puede ser este el bitcoin así como propio o sin utilizar chivo wallet o sea como dices o sea es de la wallet no es mío pero como si lo tengo como mi propio banco yo hay alguna manera es correcto es yo les en la clase por de días configuramos un dispositivo como estos entonces si usted compra bitcoin por ejemplo usted compra bitcoin en archivo wallet verdad e inmediatamente asegura su bitcoin lo transferiría a su billetera call storage que no está en ningún exchange no está en el archivo wallet por ende usted tiene control sobre ese bitcoin porque tiene control sobre las llaves que le permiten ingresar a la red donde se mantiene ese bitcoin es así como usted podría hacer su propio banco por medio de una billetera call storage ok gracias muy bien una pregunta y para poder vender y para poder vender el poder vender mediante la lo que usted acaba de mencionar como sería el proceso para poder vender en los diferentes exchanges si correcto si es así como les acabo de mencionar yo lo compro verdad digamos que lo compre en un exchange donde el precio es inferior vengo yo lo transfiero a otro exchange como Binance y ahí yo puedo vender yo vendo el bitcoin le voy a mostrar cómo crear una cuenta en Binance para que ustedes puedan crear su propia cuenta ok le voy a guiar para que puedan hacer eso y en Binance usted puede hacer una inmensa cantidad de cosas que sinceramente yo no sé todo exacto todo lo que se puede hacer ahí porque no utilizo Binance ok esa no es mi estrategia no es de trading es la estrategia de holding de mantenerlo en una billetera cold storage y cuando incremente de valor si lo necesito utilizarlo pero entonces depende de la estrategia que usted va a elegir si va a querer ser trader de estar pendiente ahí del bitcoin si sube y baja lo compro lo vendo por cierto eso es un es algo es un trabajo de tiempo completo estar viendo cómo fluctúa esa moneda y y es bien estresante porque usted está pendiente de eso pero en la en los diferentes exchanges usted lo puede vender por dinero verdad la gente le usted vende su bitcoin y ellos le dan dinero que luego usted puede transferir a su cuenta acá en el salvador puede vincular su su banco a la billetera perdón puede vincular su banco a Binance y desde Binance transferir dinero directamente a su cuenta de banco acá en el salvador eso se puede hacer o lo pueden transferir a su tarjeta de crédito también hay diferentes formas como se puede obtener el dinero o lo puede transferir a su chivo wallet y entra a su chivo wallet usted elige que se convierta a dólares lo convierte a dólares y obviamente usted lo va a retirar a un cajero del archivo wallet o lo retira directamente al banco que también eso se puede hacer desde el archivo wallet disculpe yo lastimosamente no puedo estar en la clase de lunes pero me gustaría saber si existe alguna tiene algún video en el cual yo podría aprender o en youtube o algo para poder yo setear mi propia no sé como wallet mi propio wallet o algo así sí nosotros tenemos una playlist todas las clases que se han dado se han grabado y están en este playlist ya se lo vamos a compartir en el chat para que usted pueda ir y ver esta clase y ahí se menciona paso a paso como como configuramos una billetera call storage para que usted lo pueda hacer en el caso que sea de su interés hacerlo así es muy bien vamos entonces a continuar con bitcoin para trading alguien me podría apoyar leyendo esta parte de acá no sé si logran visualizar hola sí adelante sí ok mientras que los inversores mientras que los inversores de compra y retención esperan posiciones menos rentables los traders buscan obtener ganancias dentro de un periodo de tiempo específico y a menudo usan una orden protectora de límite de pérdida para cerrar automáticamente las posiciones perdedoras a un nivel de precio predeterminado los traders a menudo emplean herramientas de análisis técnico como promedio móviles y osciladores estáticos para encontrar configuraciones comerciales de alta probabilidad muy bien el estilo de un trader se refiere al marco de tiempo o periodo de tenencia en el que se compran y venden acciones materias primas u otros instrumentos comerciales los comerciantes generalmente se clasifican en una de cuatro categorías y aquí podemos ver los diferentes traders position trader son las posiciones que se mantienen de meses a años pero sin embargo son traders swing trader son las posiciones que se mantienen de días a semanas básicamente yo estoy esperando que el bitcoin si lo compré barato en mi opinión estoy esperando que incremente esto puede tardarse una semana puede tardarse dos semanas podría tardarse un mes pero yo estoy esperando el day trader son las posiciones que se mantienen durante todo el día y solo el día solo sin posiciones nocturnas esta persona en la que está viendo si sube y baja verdad y está haciendo transacciones cada hora de ser posible cuando veo una oportunidad dice aquí bajó aquí compro aquí subió aquí vendo luego cuando baja de nuevo aquí compro y luego cuando sube de nuevo aquí vendo esa es la estrategia el scalp trader son las posiciones que se mantienen durante segundos o minutos sin posiciones durante la noche esto es lo que les comentaba un scalp trader es por ejemplo yo estoy viendo que el precio del bitcoin está a 500 dólares más caro en un exchange compro perdón está a 500 dólares más barato en un exchange compro y lo vendo en otro en otro exchange donde el precio es 500 dólares más más caro por ende obtengo una ganancia de 500 dólares en el movimiento que hice esas son las diferentes lo que se conoce como los traders ahora en qué categoría se clasificarían ustedes serían traders o serían inversionistas esa es la pregunta que se deben hacer yo prefiero ser inversionista yo tengo experiencia haciendo staking en en Binance donde te dan un retorno de digamos 5% 6% 7% el mes básicamente te hacen como digamos combos puedes hacer un combo de digamos Bitcoin BNB que es la moneda de Binance y digamos le quieres meter ahí Ethereum y te dicen ok tu KPI del mes sería 6% tú dejas allí digamos 100 dólares de Bitcoin y dentro de un mes ya tienes un retorno del 7% de de lo que dejaste allí en tu stakeholding muy amable excelente gracias gracias alguien más una consulta que beneficios tiene ser trader el beneficio del trader es que puede ganar mucho dinero rápido pero también puede perder mucho dinero rápido así que hay gente que es buenísima en eso y que viven de eso puedo puedo compartir una experiencia Adelante 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 yo me en una de esas wallets yo creo que fue una que se llama Chrono que está en Las Vegas Chrono Wallet es como un león la cabecita de un león so viene el wallet y me dice activa este bot que era un un robot se supone que el robot hace el trading para ti esto fue un sábado nunca voy a olvidar este día yo y lo bueno es que solo deposité 100 dólares porque el bot intentó retirar más dinero de mi cuenta bancaria pero mi cuenta bancaria se bloqueó ella sola porque el bot tres veces intentó retirar más dinero yo activé el bot con 100 dólares para que hiciera el trading para mí perdí 100 dólares en menos de 10 minutos ok así que así que no no crean esa que vas a activar un bot y el bot va a ser el trading para ti esa es una pura estafa ok eso no existe en la vida real a mí me costó 100 dólares aprender eso aprender la lección aprender la lección bueno vamos a ver en en Binance en Binance si se puede hacer lo que menciona Rubén vamos a Binance es el exchange más grande de las criptomonedas hay bastantes inversionistas en Binance se puede decir que es un exchange confiable sin embargo siempre hay peligros al hacer transacciones ahí es posible que Binance sea hackeado y le extraigan sus fondos todo eso es posible entonces cuando uno hace este tipo de movimientos en los exchanges tiene que estar sabedor que no es 100% seguro vamos a ver esa parte de cómo crear una cuenta en Binance por cierto cuántos de ustedes tienen cuenta en Binance yo tengo una verificada una cuenta verificada en Binance y la utilizas Jefferson a principios del año sí pero ahora solo veo los movimientos que tienen las diversas criptomonedas para ver cómo está el mercado la utilizaste para hacer qué exactamente estaba en una aplicación en la cual generaba Bitcoin a muy bajo costo pero era a largo plazo y al final se volvió tedioso y banearon la cuenta perdón la ¿qué pasó con la cuenta? la banearon la bajaron de la la retiraron porque estaba haciendo estafa ah ok 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 no era directamente Binance era como un otra criptomoneda pero el cual podías comprar en Binance si pasaba lo que ganaba lo pasaba a Binance para tener como un poco más de seguridad que no me lo quitaran verdad si no perdiste se puede decir que no perdiste en Binance pero perdiste en esta criptomoneda que al final era una estafa si perdí en la en la página que banearon ok bien como se llama para no caer en la misma trampa eran unas páginas que te decían que podías generar dinero viendo video ok 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 marvin menciona que tiene una cuenta en Binance tal vez no puede compartir su experiencia marvin marvin enrique buenas noches si buenas noches la verdad que es bastante buena la cuenta lo único que igual tiene varios niveles de seguridad le llaman porque cuando yo tengo bueno yo invertí quiero ver 200 dólares poquito verdad pero si el único detalle es que para hacer este training es igual verdad que el que no sabe hacerlo pues lógico es este pérdido pero si tienen bastante ellos hacen como es que se llama esto hay algo que le llaman un inversión a futuro o sea que es como que predecir el movimiento del mercado los contratos a futuro es predecir el movimiento de las criptomonedas si van a bajar o van a subir el único detalle que al hacer eso no se puede trabajar con Bitcoin por la razón de que aunque Bitcoin suba pero la cantidad de dinero es tan mínima que no hace un efecto tan positivo por decirlo así sino que es lo que aprendí de que es mejor buscar criptomonedas que estén como que un poco más al alcance de según el depósito que uno haga así es muy bien excelente muchas gracias por su aportación a la capacitación vamos entonces a compartir esto solo déjenme un momento acá le tengo ok no sé si pueden ver mi mi escritorio en este momento si se puede ahora que estoy en la página de Binance ok bueno aquí es para crear una cuenta en Binance como lo repito yo no soy un usuario si tengo una cuenta en Binance una cuenta verificada en Binance y pero no la utilizo para no la utilizo básicamente sin embargo le voy a mostrar en el caso que sea de su interés ser trader pueden ustedes venir a Binance registrarse lo voy a colocar acá en español para que lo puedan ver es español mexicano es español latinoamérica ok entonces el primer paso a hacer es obviamente registrarse venimos acá nos registramos colocamos un correo electrónico ok jose ahorita estamos viendo otra cosa no estamos viendo por donde se va dice key micro key micro decía ok vamos a ver ahorita están viendo la ya ahora sí ahora sí ok muy bien entonces ingresamos a Binance voy a comenzar desde el principio acá Binance está cargando la página y le damos clic acá donde dice registrar para registrarnos en la cuenta de Binance luego nos podemos registrar con tu teléfono o correo electrónico dice acá vamos a ver algo acá lo vamos a hacer con un número de teléfono no se puede en el salvador no se puede solo con el teléfono entonces tenemos que hacerlo con un correo electrónico continuamos y nos pide que verifiquemos el código de verificación que llegaría a nuestro correo electrónico entonces solo déjeme verificar si me llegó a ese correo no sí que está bien ok muy bien y el siguiente paso a hacer es verificar el país soy de el salvador ok luego me va a pedir que ingrese mis datos me va a pedir que ingrese mi fecha de nacimiento me va a pedir me va a pedir que ingrese que también también agregue mi documento como el DUI o la licencia y luego me va a pedir que me va a tomar una imagen para verificar que en efecto soy yo o sea va a ser como un tipo de reconocimiento facial y luego verifica que en efecto yo soy esa persona que está tratando de crear esa cuenta entonces ese es el paso para primero crear la cuenta ahora que es lo que podemos hacer en Binance un momento un momento Gracias. Un momento. Sí, se logró. Ok. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Excelente. ¿Qué es lo que podemos hacer en Binance? Primero podemos comprar Bitcoin, ¿verdad? Para poder comprar Bitcoin, primero tenemos que depositar fondos. Hay que fondear la cuenta de Binance. Esto ya es la cuenta de Binance. Hay que depositar fiat. Hay que depositar dólares a la cuenta de Binance. O hay que utilizar una tarjeta de crédito para poder comprar Bitcoin. Ok. Por cierto, Binance es un exchange. Así que no es específicamente Bitcoin. Aquí se puede comprar una inmensa cantidad de criptomonedas si es de su interés. Yo sugiero que compren Bitcoin y no todas las otras criptomonedas que existen porque muchas de esas pueden ser estafa. Entonces, si deciden invertir en otras criptomonedas, primero hay que hacer la investigación respectiva sobre qué es, cuál es el beneficio de esta criptomoneda, qué es lo que hace. Entonces, que hay otras criptomonedas que también tienen ciertos beneficios o se utilizan para algo bien específico. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer al crear una cuenta de Binance. Primero, fondearla para posteriormente venir y comprar Bitcoin. ¿Ok? Lo otro que se puede hacer es depositar crypto o depositar Bitcoin a su cuenta de Binance. Ok. Mi sugerencia de algo que podrían hacer es, si ustedes desean utilizar Binance, es, por ejemplo, comprar Bitcoin en la Chivo Wallet y luego transferirlo a su cuenta de Binance para luego poder hacer las diferentes estrategias o cosas que se pueden hacer acá en Binance. Ok. Entonces, brevemente les voy a hablar de las diferentes cosas que se pueden hacer acá. Digamos que nosotros depositamos Bitcoin y tenemos Bitcoin en nuestra cuenta de Binance. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas, como les comentaba. Podemos poner nuestro Bitcoin a ganar intereses por medio de esta opción que dice Binance Earn. Vamos a dar clic ahí. Ok. Y acá podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Ahora, en este caso, en la opción de Binance Earn, yo puedo ganar hasta 5% por el Bitcoin que yo coloque acá. O sea, si yo tengo 1000 dólares en Bitcoin, podría ganar hasta un 5%. Entonces, aquí hay un ejemplo que es cómo sería nuestra ganancia. Es como cuando depositamos dinero a plazo. Acá, en este caso, es flexible. O sea, yo lo pongo acá, es flexible y me genera un 5%. Licenciado, una pregunta, Licenciado. ¿Ese porcentaje, por ejemplo, de ese 5% es mensual o cada cuánto tiempo? Si no me equivoco, es cada 5 días, cada 7 días. Es algo bien diferente. Como lo repito, yo no he puesto nada acá. No estoy seguro. Pero si no me equivoco, es algo que usted puede ganar en un periodo de 14 días, generar un retorno del 5% de lo que ha puesto acá. Así que, bien grande la diferencia. Veamos acá con BTC. Bitcoin. Si tengo Bitcoin, 1000 dólares de Bitcoin. Acá lo menciona. Bitcoin. Si lo tengo en flexible, eso me podría generar un 3%. Ok. Del 1 al 5%. Si lo tengo en algo fijo, eso me puede generar. Aquí dice que 20% en 14 días. Ok. Suena interesante. Al dejarlo por 14 días. No sé si hay preguntas acerca de esta parte. Sí. La verdad es que se mira bien atractivo eso. Entonces, pero aquí digamos que el trato se está haciendo con Binance. ¿Verdad? No es otra cuestión, sino que es prácticamente con ellos ahí. ¿Verdad? Sí. Acá es con Binance. No es con otros. Lo que hace Binance es prestar su Bitcoin a otros que quieren utilizar algo que se llama leverage. ¿Verdad? Y ellos, en el caso que no paguen, los liquidan, liquidan sus posiciones y básicamente los dejan a cero. Cuando tienen, acá en estas, en estos exchanges, por lo general uno puede obtener un préstamo. Ok. De Bitcoin para hacer luego una inversión. Como por ejemplo que un compañero hablaba de los futuros. Hacer contratos a futuros que yo especulo que el Bitcoin va a incrementar 3 mil dólares para tal fecha. Ok. Esa es mi especulación. O mi especulación puede ser que el Bitcoin va a caer 3 mil dólares para tal fecha. O sea, básicamente estoy como adivinando el mercado y puedo utilizar leverage. Puedo utilizar un préstamo del exchange para poder hacer esto. Tengo una inversión más el préstamo del exchange. Y si estoy bien, gano bastante dinero. Si estoy equivocado, pierdo todo. Y entonces el trato es con Binance, no es con otra persona. Solo que siéndolo así se siente bastante fiable, verdad. Porque es con ellos prácticamente. Y lo que hemos estado viendo acá de que Binance es bastante, es bastante confiable, verdad. En el aspecto de hacer esto, verdad. Entonces yo pienso que se mira bastante atractiva esa opción de inversión. Si le interesa esta opción de inversión, yo lo que les sugiero es que lea mucho más en Binance. Investigue mucho más la aplicación en Binance. Y pruebe con poco dinero al principio. Como alguien mencionaba, 100 dólares. Pruebe con 100 dólares ahí. Y ver si en efecto le funciona. Pruebe que su Bitcoin ingrese. Y pruebe que su Bitcoin salga del exchange fácilmente para verificar que esté bien. Y luego tomar todas las medidas de seguridad que se mencionan en el exchange. Por ejemplo, utilizar el factor de autenticación de dos pasos. E inclusive ellos sugieren utilizar Google Authenticator, donde uno tiene un dispositivo como su teléfono. Donde tiene que en efecto ver su teléfono para poder verificar que es usted que está haciendo las transacciones. Entonces, seguir todos esos pasos de seguridad y ser bien cuidadoso con el phishing de que alguien está enviando correos para extraer información de usted. Para poder usted estar un poco seguro sobre lo que va a hacer en Binance. Nada es seguro como les comento. Cuando su dinero está en un exchange, no está seguro. Es posible que el exchange sea hackeado y usted pierda su inversión. Sin embargo, Binance tiene varios millones de usuarios. Es el más grande. Hay mucha gente que hace bastante dinero invirtiendo en las criptomonedas en Binance. Por el momento solo les he explicado. Sí, sí. Gracias, gracias. Y la verdad que lo único seguro que tenemos es la muerte y todo lo demás es riesgo. Así es, es riesgo. Depende de su tolerancia de riesgo, así es. Elisa, pero yo estaba hace poco leyendo, viendo un video que Combines es una plataforma todavía más familiar o puede ser mucho más familiar como para principiantes. ¿Qué piensa usted al respecto? Coinbase es más que nada para los Estados Unidos. Esa es como que la número uno en los Estados Unidos. Binance es como que para Asia, India, como para ese lado. Pero sí, en los Estados Unidos la número uno es ATF, es una. Y Coinbase también está. Coinbase es como menciona Rubén, es la que más se utiliza en Estados Unidos para el mercado de Estados Unidos, porque Binance está bloqueado en Estados Unidos. Ok. En Estados Unidos no permiten que la gente utilice Binance. Entonces Coinbase es similar a Binance. Es otro exchange. ¿Será más seguro que Binance? La verdad no le podría decir. O será más amigable que Binance. Lo que sí es cierto es que las comisiones en Coinbase son un poco más caras que las comisiones en Binance. Cuando hacemos esas transacciones no es de que sean gratuitas. Hay que pagar cierta comisión. Pero si estamos ganando dinero, pues no importa pagar comisiones, ¿verdad? Así es. Muy bien. Se nos ha agotado el tiempo. El día de hoy, el día de mañana, vamos a continuar con otras funciones de Binance y también vamos a, obviamente, cerrar la capacitación el día de mañana, haciendo un breve resumen de lo que hemos aprendido. Así que muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y nos vemos en la sesión de mañana. Gracias a usted, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias.